Hola, me llamo Lavinia, él es Peter. Bienvenidos a Games Made Easy, un canal para los que quieren aprender juegos de mesa fácil y rápidamente. Hoy les voy a enseñar y dar consejos de cómo jugar el escenario de Catan Seafarers, Las Maravillas de Catán. Como pueden ver, a Peter le fascina esta caja. Como la Isla Pirata, Las Maravillas de Catán es un escenario tan diferente que parece un juego nuevo. Es un poco complicado, pero vale la pena aprenderlo. Tiene objetivos bastante diferentes, pero es siempre competitivo. Si eres nuevo al canal, suscríbete hoy. Antes de empezar, si no sabes jugar el juego base de Catan o Seafarers, mira mi video donde explico las reglas de cómo jugar los dos. Las Maravillas de Catán comienza después que los piratas han sido derrotados y una época de prosperidad y paz comienza en la isla de Catán y deciden embellecer el archipiélago del norte. Descubierto por último, tiene edificios magníficos. Pronto se convierte en una competencia de quién va a ser el primero en completar una de las Maravillas de Catán. Vas a empezar casi igual que en un juego de Catán, construyendo la producción en la isla principal. Pero tu objetivo principal no es solo hacer puntos. Para ganar este juego, vas a necesitar una Maravilla. Hay dos maneras de ganar. Una es completar la Maravilla y la otra es hacer 10 puntos y tener la Maravilla en mano aun si no la has completado. Ahora veamos cómo organizar un juego de 3 y 4 jugadores. En adición a los componentes estándar de Catán Seafarers, vas a necesitar hacer una copia e imprimir las tarjetas con 5 Maravillas y tener unos marcadores para poner en áreas reservadas en el mapa aquí y aquí. Construyes la isla principal con el desierto en el sur. Para construir la isla principal, puedes ya sea copiar el mapa en la referencia en las reglas. Claro que es posible reorganizar el tipo de terreno y los números para tener más variedad. Solo asegúrate que no tengas números rojos a la par del desierto. Y también mantén las dos islas pequeñas como muestra la referencia. Necesitas poner unos marcadores en el mapa como lo muestra aquí, aquí y aquí. Pon a un lado las 5 Maravillas, el Monumento, la Catedral, la Gran Muralla, el Gran Puente y el Teatro. Los Chits en este escenario tienen dos significados. Uno es para seguir el progreso de la maravilla que estás construyendo. Y el otro es para marcar un punto de victoria cuando llegas a una nueva isla. Pero para evitar confusión, nosotros usamos los marcadores de la isla pirata para marcar el progreso de la construcción de las maravillas. Pones el ladrón en uno de los hexes del desierto y el pirata no se juega en este escenario. Ahora podemos empezar a jugar. Recuerda que pones las dos casas y dos calles como en el juego de Catán en la isla principal. No puedes ponerlos en las dos islas pequeñas que están acá. Tampoco puedes poner poblados en los cubos cafés aquí o morados, ni tampoco en los cubos rojos acá. Para obtener los otros 8 puntos puedes construir poblados, ciudades, tratar de coger la carretera más larga o el ejército más grande como un juego normal de Catán. Como muchos escenarios de Seafarers también puedes obtener un extra punto la primera vez que llegas a una nueva isla y construyes un poblado. Simplemente pones el Chit aquí y pones un poblado encima. Puedes hacer un total de dos puntos, un punto por cada isla. La mayor diferencia y lo más emocionante de este escenario son las maravillas. Recuérdate que para ganar vas a necesitar tener una maravilla. Para empezar a conseguir las maravillas vas a tener que tener los requisitos, cada una diferente. Veamos el gran puente. En este vas a tener que tener un poblado en un lado del estrecho, ya sea aquí o aquí. Para el teatro vas a tener que tener dos ciudades. Para el monumento vas a tener que tener una ciudad en un puerto con una ruta de cinco calles o barcos, pero tienen que ser continuos, o sea que esto no funcionaría. De ahí para la catedral vas a tener que tener una ciudad y seis puntos de victoria. Y para la gran muralla vas a tener que tener un poblado en uno de los cubos cafés aquí que están a la par de las tierras baldías. Recuerda que no puedes escoger la gran muralla o el gran puente cuando estás organizando el juego y pones tus dos primeros poblados. Tienes que poder expandirte durante el juego. Una vez tienes los requisitos para la maravilla, la puedes escoger, pero solo puedes escoger una maravilla durante todo el juego. O sea que escoges sabiamente. Una vez escoges la maravilla, pones uno de tus barcos en ella. Nadie más la puede escoger. Ahora puedes empezar a construir las cuatro fases de la maravilla. En tu turno puedes construir las fases. La primera vez que lo haces, pagas los recursos para poner el marcador en la primera fase. En este caso pagarías una madera, un ladrillo y tres lanas. Cuando pagas una segunda vez, mueves el marcador a la segunda fase y así hasta llegar a la cuarta fase y completar la maravilla y ganar el juego. Puedes hacer varias fases de la maravilla si tienes los recursos. Ahora, para un juego de tres y cuatro jugadores, vas a necesitar el juego base de Catán y Seafarers. Si quieres jugar a cinco y seis jugadores, vas a necesitar también las extensiones del juego base de Catán y Seafarers. Hay unas variaciones en un juego de cinco y seis jugadores. El mapa es un poco diferente. Hay una ubicación más para el café porque el terreno baldío es más grande. También hay un segundo estrecho. O sea que se puede construir un gran puente más. También añades una catedral. O sea que hay un total de siete maravillas. No se te olvide añadir las tarjetas de desarrollo necesarias para un juego de cinco y seis jugadores. Mis consejos para ganar las maravillas de Catán son vas a tener que producir bastantes recursos. Tener varias ciudades y bastantes números es todavía importante. Escoge sabiamente la maravilla no solo en los requisitos, pero en lo que produces más. Los dos puntos que puedes obtener del ejército más grande y de la calle más larga pueden hacer una gran diferencia en un juego de diez puntos. Si hay dos maravillas que te son iguales, puedes escoger la maravilla que otro jugador necesite más. Así como puedes escoger una maravilla al principio del juego, construirla requiere bastantes recursos. Esos recursos al principio del juego serían mejor usados para construir poblados y ciudades. Si alguien está por ganar, puedes comprar tiempo si avanzas más en las fases de la maravilla. El primer jugador que completa una maravilla gana. Otra manera de ganar es llegar a diez puntos y haber completado la fase más alta de la maravilla que los otros jugadores. Una vez esto pasa, tenemos un ganador y el juego termina. Así se juega la maravilla de Catán. Es un juego muy elegante que dura entre una y una hora y media. Si te ha gustado este video, like y suscríbete o déjanos en los comentarios un juego que quisieras que te enseñemos. Vamos a hacer más juegos fácil pronto. ¡Adiós!